A por el homúnculo A por el homúnculo Venedor por el borde Bien No quiero hablar ¡Toma! ¡Nuestro! ¡Ay! ¡Vamos! ¡The last one! ¡Ah no! ¡Vienen mal! ¡Toma! ¡Otro para la chata! ¡Boom! ¡Pletheon! ¡Pleta! ¡Bleta! ¡Ahora! ¡Boom! vale y una A, bueno no está mal por el otro lado había algo también ah no tengo, no llevo la escalera y me pa luego, ¡vamooos! ¿quién tío es este? una gente de Gladius ¿y ese quién es? una gente de Garra ¡Vamooom! 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 ¡ ¡Está bueno! Unas gafas. Bueno, estos son objetos vendibles, creo. Creo que... que no son equipables. Vale. Eh, ¿hay una gente ahí? Me voy a poner Melis. Está muerto ya. Juro. Vale. Hasta luego. ¿Qué? Víctima de la curiosidad. 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 Sento. Víctima de la curiosidad. Tengo que matarlo, pero... ahora Coño, tío, tenía que haber pillado antes ¡Ey! ¡Vamos! Otro Salud Víctima de la curiosidad Y una D porque le he dado todos los disparos a él al pobre al principio Aunque había tesor 3 Ay, creo que el hombro me va a dar un poco de lata ¡Vamos! No me hagan interés Pero... No me voy a ayudar a ver esto si funciona o que y aquí abajo había algo por el puente y aquí abajo y aquí abajo y aquí abajo y aquí abajo ¿Dónde está el ordenador? Ahí está el ordenador Vamos, que se cae ¡Paso! ¡Paso! ¡No te lo ves! ¡Para que no te lo tengo! ¡Para que no te lo escuchen! ¡Y por eso, es fácil ser la regio! ¡¿Qué haces? ¡Para que no te lo escuchen! ¡Para que no te lo escuche! vale y como te rescato gracias ah esta con tu cadena por favor por favor por favor te has ayudado lo que se puede entender pero por lo tanto no te lo digo ¡º0! ¡Gol! ¡¿Qué tal?! ¡Ah! ¡¿Qué tal?! ¡Incí mago! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! Puedes hacerlo a este lado, ¿no? Como si. ¡¿Qué tal?! ¡¡¿¡Muy bien?! ¡¿¡¡D1!!! ¡¿Que?! ¡¿Espíes!? ¡¿Muy bien?! ¡¿Los pecados?! ¡¿Que?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!